John Cati, Bobo, la bebida y el humo lo uso para Dibar y el caco, el 15 pa los domingos da puesta con los muchachos, si veo un nebuleo en la zona me la engancho, y si la trucha está en eso me la llevo y me prancho, hoy yo estoy en fiesta, no estoy en ruta, estoy de computa, nadie me de computa, no me gusta la falacia, pero a la chica le gusta y Tigere no el que habla, Tigere el que se busca, hoy yo estoy en fiesta, no estoy en ruta, ya estoy de computa, nadie me de computa, no me gusta la falacia, pero a la chica le gusta y Tigere no el que habla, Tigere el que se busca. Cate y yo me tiro, dijo que tiene los contactos, estoy en el 27, yo tengo acá en un rato, por el brillo de la prenda creen que me va que es un capo. Y yo el que me río y digo son unos muchachos, sin hace mucho gusto, así yo paso los aparatos. Tiger el que se busca, no el que para criticando. Orufueros se llenan y creen que estoy roncando. Pero estoy en fiesta mami sigue bailando, porque yo estoy en alta y yo lo que estoy en ruta. Le doy cintura de mono a ti como te gusta, de redes soy quien tiene la batuta. Frío con los gantel, con los viejos y con la trucha. Tiene que ver en el soco. Guapo, guapo, guapo. ¿Qué quieres requear? Guapo, guapo. ¿Qué quieres requear? Guapo, guapo. ¿Qué quieres requear? Guapo, guapo. Si quieres requear? Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Radio del 27 me mueve la chapa, empieza a dar piquete. Pide lo que tu quieras, no importa cuánto cueste. Imperio aconseja lo que deje en su paquete, que antes que venga Jones con los chuki lo empaque. Se pusieron en para cuando mangé mal vete. Es que tengo un flow unico y eso lo tiene en teque. Le doy pa que respete, ahora menos cuando ella quiere. Tengo el sexo salvaje, y en las a me ya prefieres. No seas sin compasión, pero con protección. En toda posición quiere que la desmanteles. Hoy yo estoy en fiesta. Sabe estoy en ruta. Estoy de computa. Me gusta la falacia, pero a la chica le gusta. y tigre es not el que habla, tigre es el que se busca, tigre es freaky Gracias.